Los efectos de la pandemia sobre la migración están en construcción constantemente y por eso estos ejercicios de perspectiva. ¿Cómo va a afectar la pandemia, sus dinámicas económicas, políticas, culturales a la migración? La pandemia logró lo que ni siquiera los ataques terroristas de 2001 o la crisis, la gran crisis migratoria de 2015-2016 pudo que fue, cerrar la mayor parte de los sistemas migratorios y sus procedimientos y de asilo. Pero también es cierto que han muerto muchas personas que estaban haciendo trabajos manuales de cuello azul, etcétera, y bueno, ahora es el momento de regularizar y meter a esta gente que puede llenar la pérdida de fuerza laboral. Y eso lo estamos viendo en Estados Unidos, pero también está pasando en Italia, etcétera. Que puedes pensar que son cosas buenas que han surgido de la pandemia, pero siempre hay como un interés estructural más allá de esto, ¿no? O sea, sí vamos a ver que los van a estar admitiendo, regularizando, pero en la medida en que les convenga, ¿no? Esto pues obviamente afectó de una manera muy importante a las personas migrantes, a los refugiados, a los solicitantes de asilo. A muchos los dejó varados, ¿no? En los países de los cuales querían huir, ¿no? A otros también, otro de los temas importantes fue que, por ejemplo, países como Estados Unidos empezaron a hacer procedimientos sumarios de deportación ayudados por países como México, ¿no? Y además esto se empezó a hacer sin seguir protocolos sanitarios y diseminando el COVID, ¿no? Además, bueno, pues los regresan a países con sistemas sanitarios quebrados, ¿no? Y esto genera pues un círculo vicioso, pues muy fuerte.